Hola amigos, bueno, hoy voy a hacer una cosa muy importante y es instalar estas llantas nuevas que tengo porque recuerden, el viaje, no sé, pueden ser 10, 15 mil kilómetros, que es como el máximo de tiempo o distancia que aguantan unas llantas en general pues estas son las llantas que tiene la moto en este momento, que están bastante buenas Hola amigos, bueno, hoy voy a hacer una cosa muy importante y es instalar estas llantas nuevas que tengo porque recuerden, el viaje, no sé, pueden ser 10, 15 mil kilómetros, que es como el máximo de tiempo o distancia que aguantan unas llantas en general entonces estas son las llantas que tiene la moto en este momento, que están bastante buenas de hecho no tienen sino menos de 3 mil kilómetros pero son unas llantas puro, puro para pisteras, para carretera, digamos voy a poner estas llantas, que después se las muestro bien, que son unas llantas más doble propósito y que por experiencia he notado que son llantas que duran mucho tiempo duran 15, 18 mil kilómetros y uno mantiene el aire o la presión del aire bien calibrada entonces vamos a ver cómo nos va con esto bueno, muy bien, ahí están ya montadas las llantas, listas para irnos al montañón bueno, vamos aquí, ya como después de 10 minutos de recorrido, llegando al montañantas a ver si podemos montar la llanta buenas, cabido, ¿dito a montar estas llantas? bueno, estoy cambiando las llantas, poniendo suelas nuevas ¿usted ha ido por allá? sí, yo tengo un amigo, yo soy ciclista, un amigo corrió por allá y me encontró ah, pero usted no vio en cicla por allá no, no, señor, no, yo vio esa a Perú ya 49 ahí tocó soltar toda la mordaza del freno sí, sí, señor, toca como mínimo bajar uno ok ah, la de un lado sí, señor para que salga todo ahí claro y para montarla también más fácil, ¿no? sí, señor no te lastima el aire ok ah, pues empezar a desmontar por donde está la vanguardia empieza, o sea, cuando uno está desmontando, empieza por la vanguardia cuando está montado, se termina por la vanguardia ok está ubicando para montar listo, montado si ha pedido una a la vanguardia ilusión datas ekiumáticas, no tínen ekiumáticos oto la vina ok ya 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 Vamos a hacer el ejercicio, el ejercicio en el ejercicio. No hay tantas fuerzas, sino como técnica, digamoslo así. Se echa un poquito la rueda hacia adelante para atacar la cadena, que es lo que nos interesa acá. Acá trae la posición de la cadena. Son esto y dibujitas para descansar la cadena. Ok. Perfecto. Está pendiente de los bujes, estos bujes. Acá va al lado que va. ¿Tú crees que va a poner en la cadena? Claro. Montando la capacea de nuevo. Vitas debe ser así. No, no. No, no. No. No, no. 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 Pero así, cuando no sabe uno muy bien, toca el que otro. Claro. Si, lo va a traer un poquito. Ágale. Ágale. Bien. Correcto. Estamos aquí con Javier, ¿no? Javier, aquí está, vean. J y J, llantas, para que vengan y cambien aquí sus llantas. Nos fue muy bien. Vean, les muestro los nuevos zapatos. ¿Qué dice Javier? ¿Qué tal instalar estas llantas en esta moto? Hay que saberlo hacer. Es técnica, no es fuerza. Es simplemente saber qué tornillos aflojar y volver a colocar las cosas en su orden. Y listo. Excelente. Además Javier trabaja con Johan, que es el hijo que está allá adentro. Al fondo. Al fondo. Vean. Y Johan es ciclista. Es un ciclista, además, durísimo. Vean, aquí está él en la vuelta al porvenir, que quedó de puesto número 11. Y además están vendiendo unas boletas de una rifa de un millón de pesos para financiar él y que siga adelante con el deporte. Entonces, ojo, a poner las llantas en J&J y a comprar la boleta. ¿Listo? Vean, les muestro los nuevos zapatos. Vean eso. ¿Lantitas? Ajá. ¿Qué tal? ¿Delantera? ¿Trasera? ¿Nuevas? ¿Perfectas? ¿Peludas? La tapita de válvula negro. La tapita de válvula negro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?